Análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Ya en la mesa de los noticieristas, saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. A Milton Rojo, Milton, muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. A Javier Cabrera, Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Amigos del auditorio, gracias por continuar con nosotros. Pues esta mañana, a propósito de la política, esta confrontación, Paz, Guas, Morena y Ejecutivo Estatal, estuvo con nosotros el gobernador Rubén Rocha Moya, adelantaba pues que no descartaba ir mañana, por cierto, al evento de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya lo confirmaron. En medio pues de esta confrontación que ya va por la tercera semana. Y bueno, más allá del gobernador y que lo ha puesto este tema en la agenda en las semaneras, pues ha escalado, Javier, a otros niveles, Milton, Francisco. Pero hacía tiempo que no lo veíamos con tal singularidad o adjetivos calificativos y denostativos en el Congreso del Estado. Y el día de hoy, el diputado Pedro Villegas Lobo, primero, pues se fue con todo en contra del diputado Gene Rene Bojorquez por cuestionar al presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro, por el tema de sus ingresos. Y bueno, pues se dijeron, insisto, pues absolutamente de todo y posteriormente Gene pues también le contestó al lobo y le dijo que era un transformer de lobo a gato. Y cuestionó también que no tenía título universitario, que había dejado carrera trunca en la Universidad Autónoma de Occidente. Lobo dijo que Gene era un cobarde, un mentiroso y un hipócrita. Escuchamos voces que dicen no los desaparten, pero pues yo también comento que pues no deja de sorprender el alto nivel de discusión y argumentación que tienen nuestros diputados. Pero creo que esto va a seguir, Javier. Imagínate si llega una iniciativa de reforma a la ley orgánica de la guasa al Congreso. ¿Cómo se va a poner? Esto se va a poner todavía, pues, de pronóstico más reservado. Ahí lo dejo. Ya lo vimos en las pasadas legislaturas, que incluso ahí estaba también el diputado Pedro Villegas Lobo, que a veces... La mayor legislatura, ¿no? Sí, que a veces, bueno, pues saca a relucir ese lenguaje tan florido, muy dado de algunos barrios muy mexicanos, ¿no? Pero que no es que se asuste la gente, pero lo que espera que sus diputados o sus políticos tengan otro tipo de nivel, porque son los que hacen las leyes. Este asunto de los salarios de la universidad, pues, sigue levantando polémica. Y una vez, incluso el gobernador lo dijo en esta mesa, esta polémica, que se ha dado si en verdad gana lo que dice el rector, cuando la información en la plataforma de acceso a la información pública dice lo contrario. Aduce que, bueno, se presume que esta información que está en la plataforma es alimentada por la misma universidad, porque la ley los obliga a subir a la plataforma. El llamado sujeto obligado. El sujeto obligado a subir cuáles son las percepciones económicas y a veces, bueno, también quién son los proveedores. Y según la información que han subido a plataforma, pues, este salario de 182 mil pesos se dice que tiene el rector. Aunque el rector ya ha salido a decir que no es tanto el monto, que sí llega cerca de 108 mil pesos. Pero, pues, con esto hay que hacerle la serie de descuentos, impuestos que tiene que pagar como cualquier otro mexicano. Bueno, pero aquí la defensa tan apasionada que sale a ser el diputado Pedro Villegar Lobo, como diciendo a ese hombre no se toca, pues, da la sensación como que sí le dolió lo que le dijeron a Feliciano Castro. Y lo que llama la atención es que, porque él le haya dolido, pues, que nomás le hicieron la suma de cuáles son sus ingresos que tienen. Y él lo ha podido justificar. Él es jubilado de la universidad. Y hay que recordar que en un tiempo los universitarios, que es una casta divina, como le diría el gobernador, hasta hace algunos años, pues, se jubilaban con doble jubilación o una jubilación dinámica. Jubilación por parte del INSS, como cualquier trabajador, pero jubilación también por la universidad. Más lo que gana en el Congreso del Estado como diputado, más los apoyos que tiene por ser el líder de la facción parlamentaria, más también por lo que obtiene como ser el presidente de la Junta de Coordinación Política. Bueno, este asunto ha escalado y hoy, bueno, pues, por lo menos demostraron tener un lenguaje muy florido, de insultos, más que de razonamientos. Y, bueno, la pregunta es, ¿cuál va a ser la relación ahora del Paz con Morena? Bueno, porque parecía ser que hasta estos momentos ya no los ocupan. Digo, hasta estos momentos ya no los ocupan para cualquier iniciativa o cualquier reforma de ley. Porque se entiende que hoy tienen como aliados a otros más morenistas que los de Morena, los del PRI. Y más los que se vinieron del Paz a Morena, ¿no?, en su momento también. Así es, que en su momento, pues, dijeron que ya no estaban conformes con, y que se habían equivocado y que hoy están más morenistas que nunca. Pues así están las cosas, Milton. Habrá que ver este pronóstico reservado. ¿De qué sigue en esta confrontación ahora que está escalando el Congreso? Bueno, hay que reconocer algo que dentro de los jóvenes de este nuevo régimen en el Estado, este, pues, no se andan por las ramas, ¿no? O sea, se dan y se dan con todo. Lo que ellos creen que es. Lo que ellos creen que es, es, y se dan con todo, y tienen barrio, ¿no? ¿Por qué? Porque antes los jóvenes del PRI, no, compañero, yo no estoy de acuerdo, y que acá, y que allá, y es. No, y esto no, esto es al descontón. Y, pues, échenle. Échenle. Entonces, ¿qué estamos viendo? Un pleito arriba que va bajando, va escalando entre todos los, la infantería, la caballera de cada, de cada casta, por así decirlo, de cada grupo, de cada corriente política, encuadrada, uno es en el Congreso, otro es en el gobierno, otro es en la universidad, y se van peleando. En los partidos. En los partidos, o sea, aliados, exaliados, se van peleando. Entonces, y se van dando con todo. Pero al rato, cuando ocupen jalar la carreta igual, pues, órale, oye, carnal, mira esto, el paro, y ahí los vas a ver juntos. Pero ahorita es a coscorrón, a golpe, a guamazo limpio, ¿no? Entonces, ve cómo estuvo, y el, dijeras tú, ¿no? El brillante, la brillante disertación que hubo hoy, este, uno, uno acusaba a otro de cobarde, el otro no, pues, transformer, o sea, entonces, ¿por qué? Y cada uno va explicando el por qué. Uno por diciendo, hey, lo que estás diciendo del líder del Congreso, pues, no es tal, y explica por qué, y el otro le dice, ah, y andas haciendo esta grilla, pero no te has dado cuenta cómo está la, no has trabajado en la reforma, la ley orgánica del Congreso, y andas queriendo hacer la reforma, la ley orgánica de la UAS, y no eres universitario, no te graduaste de acá. Entonces, la narrativa como que cada uno trata de acorralar al otro, pero en lo que lo acorralan se acomodan el guamazo, pues. Entonces, ahora sí que, como dicen, no los desaparten. Vamos a ver cómo va a seguir esta narrativa en lo que va escalando. Por lo pronto, mañana el gobernador, tengo entendido, va a la universidad. Vamos a ver cuál va a ser el discurso, cuáles van a ser las caras, cómo van a ser los gestos, cuál va a ser la lectura de color del evento de mañana. Así es. Francisco, ¿tu punto de vista? Uy, mira, este tipo de discusiones, de debate de las ideas epistolares, lo vemos de legislatura en legislatura, entre diferentes actores que han ocupado, pues, ahí espacio como nuestros gloriosos y heroicos representantes populares. Uy, qué emoción. Bueno, entonces, nada nuevo bajo el sol. Aquí hay que ver en qué terminan estos dimes y diretes. Y, efectivamente, yo soy partidario, pues, que no los desaparten, porque muchas veces nos vamos enterando de cosas que, si no ha sido por estos agarres, pues, no nos enteráramos, ¿no? Pero siempre y cuando hay argumentos que sean pruebas de lo que mutuamente se puedan acusar. Pero, bueno, así son los pleitos. No sabemos en qué vaya a terminar esto. Viene a mi memoria ahorita que estaba oyendo lo que ocurrió entre el diputado Lobo y Gene. Gene René. Gene René. Un pleito allá en el barrio, en el fuerte, en mi barrio, entre dos hermanos. Ustedes se decían y se la rayaban y era la misma, ¿no? Hasta que, ya para terminar la discusión, le dice un hermano a otro, cállate, lo molargo, le dijo. Y el otro se le queda mirando y le dice, ¿y tu novia es Arampión? Y le dice, lo molargo, ¿y eso qué? No sé, pero te ingué, le dice. O sea, y ahí se acabó el debate de las ideas. Entonces, pues, y no eran diputados, ¿eh? No eran representantes populares, pero bueno. No ganaban lo que ganan los diputados. No, no para nada, no, pues, éramos unos chiquillos ahí de barrio, ¿no? Pero nos divertíamos mucho con esos agarres. Me imagino que acá puede estar divertido también en la Cámara. Cabrera, que es de la mesa, quien prácticamente cubre todas esas sesiones del Congreso del Estado, pues, se divierte bastante con esa situación. Y hay nota, hay nota, lástima, lástima, y lo digo con todo respeto, pues, que no tenemos esa nota de color que se da en estos debates parlamentarios para darle un poco más de sabor a la narrativa, ¿no?, de lo que ocurre al interior de la Cámara en actitudes sin gestos. La nota de color, amigo del auditorio, es que uno va captando los momentos, los gestos, los movimientos, lo que se dicen, etcétera, qué actitud asumen los demás diputados, en fin, todo lo que ocurre en un entorno. Entonces, esto, esto apenas comienza a calentarse, apenas comienza a calentarse, y como bien dice Luis Alberto, imagínate que algún día, porque algún día va a llegar, una iniciativa, ya están ahí iniciativas. Hay tres ahorita, que están en la congeladora, ¿no? Así es, ¿no?, para la reforma a la ley orgánica de la UAS. Bueno, pues, la verdad, como dijo el gobernador hace poco cuando tocó un tema, no se asusten, dijo el gobernador, este, vamos a seguir haciendo esto. Pues la verdad, al contrario, es nota, y a lo mejor no es lo más benéfico para los sinaloenses que se traten estos temas así al interior de la Cámara, pero, por lo pronto, efectivamente, yo también voto que no los desaparten. Sí, me preocupa nada más que vaya a entrar a la discusión otro diputado, de Morena, Serapio Vargas Ramírez. Imagínate, entonces, sí se va a poner todavía. Pero no, no creo que se anime a entrarle, ¿verdad? El discurso va a ser mejor, y yo creo que lo van a tener que hacer, ese discurso, en alguna playa. Imagino, peor, imagínate el pronóstico. Peor, sí, como se dice. ¿Para qué le recordar? Yo creo que se le había olvidado lo de la playa. Para que se vea que es en serio. Para que se vea que es en serio. Imagínate, no se anima, no, yo creo que no se anima. Yo creo que se anima. Anda muy tranquilón ahorita, como que se dieron ahí algún tema. Pero hay que recordar que el diputado Lobo se ha visto envuelto también en escándalos, más o menos de ese mismo pelo. En el mismo recinto parlamentario, en la pasada legislatura. Sí, claro. Que se la han empezado a revivir algunos universitarios. Sí, estaba viendo que empezaron a circular en redes. Ese pasaje tan bochonoso. Golpeteo. Que guardó silencio, por cierto, la anterior legislatura. Pero es bueno, es parte de esta confrontación que se tiene, que no es una confrontación de ideas, es una confrontación de insultos. Lo que andan buscando es quién tiene el mejor lenguaje tan florido para contestarle al otro. Yo no le veo ninguna acusación tan temeraria de decir a alguien que gane tanto dinero por el simple hecho de que tenga derecho a una jubilación y que siga trabajando. Yo creo que eso es meritorio. Pero parece eso que a alguien le molestó, pero lo más grave es que le mandes un mensajero. Y luego busques un mensajero, pues no de muy buen nivel. Y bueno, la respuesta también, pues viene por el enbulado. Donde le pide que termine la carrera, por favor. ¿Será la infantería, como dice Milton, o caballería? Pues yo no la veo ni infantería ni caballería. Para ser caballería tienes que tener una formación, saber dominar el animal, las armas. Y de infantería saber también marchar muy bien para usar el arma. Y esto no veo que tenga ninguna disciplina. Tiene muy buen vocabulario, eso sí. ¿El problema va a ser si se ponen de acuerdo los generales, Milton? ¿Qué va a pasar? Como siempre ocurre y a veces la caballería, la infantería y demás quedan hechas pedazos. Sí, pero igual estamos viendo una guasificación del proceso de la clase política. En donde se dan con todo, de repente hay arreglo, hay abrazo, hay chocolate, si es que va a haber. Y todos se quedan así, en cada esquina se quedan. Pues bueno, pues ahora le puedes también abrazar a mi cada cual. Pues sí, ni modo, y vuelve otra vez. Y otra vez se vuelve a hacer el proceso de confrontación y otra vez se vuelve a arreglar. Hasta que van navegando o van generando lo que sea, que sea gobernabilidad en ese proceso. Y en el Inter, los más vagos van agarrando el rollo de que, pues bueno, me voy a pelear de amentis. Pero los otros, los que les corre la pasión, sacan la pedrada. O sea, digo, yo dije caballero de infantería por decir una línea de golpeo. Pero llegan y sacan el barrio de repente y, pues, al rato, pues, hola, hola compañero. O sea, como si nada pasara. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, pues, las pasiones llegan al río, no hay bronca, todo se arregla. Y, pues, todo mundo tiene que, pues, volver a ajustarse. ¿Por qué? Porque tampoco no tienes que agarrar el pleito que agarraron tus jefes. Si tus jefes componen la nota, componen la sinfonía, pues, tú también la tienes que componer. No tienes que estar peleado porque, pues, agarrar un pleito que no es tuyo. Entonces, ahorita ambos, ambos legisladores agarraron pleitos, pues, obviamente que no son de ellos. Y vamos a ver al rato cómo en una iniciativa o cómo en una situación van jalando parejo. Bueno, hay algunos comentarios de la audiencia. Muchas gracias, Arnoldo Díaz Valenzuela. Gracias a Araceli López. Se queja también de 100 pesos en constancias de estudios y cómo los alumnos tienen que solicitar para credencial de descuento de camiones. La tienen que pedir 100 pesos, dice, y se queja en particular del COBAES. No sé qué plantel, Araceli. Lo reportamos. Saludos a Ida Espinosa. José Roberto Espinosa, buenas tardes. Saludos a toda la mesa. Dice, gracias, Lucero Legaspi. Gracias por acompañarnos. Bueno, sí se nos cortó la transmisión anterior, antes de entrar a los deportes por ahí, y tuvimos que echar a andar otra transmisión en televisión digital. Patricia Lárez Figueroa, saludos. Arnoldo Díaz Valenzuela. Gracias a Jorge Contreras en Mazatlán. Saludos, Jorge. Fuerte abrazo. Emilia Valenzuela, saludos. Daniel Lara, puro circo Maroma y teatro. Morena y Guaspaz. Siguiendo el ejemplo del payaso de Palacio, dice, son distracciones. Francisco Treviño, saluda a la mesa. Silvia Aro, y que vaya, vaya que están saliendo los mejores payasos, los diputados, que los de los circos tradicionales no tienen vergüenza. Así dicen la opinión. Emanuel Salazar, ustedes como analistas, ¿en dónde creen que pare eso? ¿Dónde creen que culmine? Dice Marta Castro, saludos. Francisco Treviño, gracias. Gracias, dice, le gusta el lechón, el diputado Serapio, pero que se tome un chocolatito, dice. Bueno, lo de la playa, pues esperemos que no, Francisco. Y Martín Almenta, saludos. Cobás 22, dice Araceli López, su queja. Francisco, ¿tu conclusión? Sí, le voy a decir a Cabrera que no ande dando esas ideas de que... Bueno, hay que acuérdate que hay varios dichos en ese sentido. ¿De qué? De que no los desaparten en ese sentido. Sí, 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 pero si tú dices que no lo ve, que lo hagan allá en una playa... ¿Por qué es la que se me ha promovido esa playa? Pues no me imagino yo una carrera de bichis ahí entre nuestros respetables legisladores, porque pues este, iba a haber ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque hay gente que sabe correr sobre la arena, y hay gente pues que no sabe correr sobre la arena, y aparte pues con este clima que te recomiendan que no te expongas mucho al sol por los problemas de que te puede causar cáncer de piel, hay que proteger a nuestros legisladores, porque pues de una manera u otra pues los ocupamos bastante, casi hago pucheros, pero bueno, esto me voy a controlar un poco y tal, le voy a dar un trago aquí a mi té de siete azares para relajarme un poco. Pero, esto apenas se empieza. Nos preguntan del auditorio, ¿ustedes en qué consideran que va a terminar esto? La verdad, yo creo que tarde que temprano se tiene que haber un diálogo, tiene que haber un equilibrio en todo esto, pero no sabemos qué va a pasar para llegar a ese final, no sabemos qué va a pasar en el transcurso, porque hasta donde se sabe, pues va a haber auditorías. La auditoría que por ley hace la federación, la auditoría que por ley tiene que hacer el Congreso del Estado, y desde luego, pues también tienen que ver en el Congreso, en medio de esta zafacoca de dimes y diretes, pues tienen que ver qué curso le van a dar a las tres iniciativas que hay para hacer cambios a la ley orgánica de la universidad, sobre todo en el punto de seleccionar y cómo seleccionar a los futuros rectores de nuestra máxima Casa de Estudios. Sí, que habrá que ver si realmente se toque ese tema, ¿no? Por eso digo. Habría que ver. Así es, entonces habría que ver, pero en política, en política, cuando alguien dice no, es que sí. Lo dices por nuestro invitado, ¿no? Pues sí, no, sí, y por todo lo que es el ejercicio de la política. Acuérdate que cuando un presidente decía no habrá devaluación, riájale al día siguiente rápido a cambiar dólares porque en la tarde ya había la devaluación. Qué nervios, porque dijo el gobernador que no iba a haber cambios al gabinete también. Sí va a haber. Sí va a haber. Sí, sí va a haber. El tema es cuándo y quién. Efectivamente, así es. Bueno, pues así están las cosas. Por lo pronto mañana se va a llevar a cabo este encuentro. Seguramente pues habrá mucha expectativa, ¿no? De los cómos, quiénes y los qué se diga justamente ahí en la Universidad Autónoma de Sinaloa, que no es cosa menor. El día de mañana pues inicia su ciclo escolar 2022-2023. La UAS pues tiene el mayor número de estudiantes de nivel medio superior y superior en Sinaloa y pues es hoy por hoy hace mucho la institución más importante de la entidad. Así es que pues ese es el lugar que seguramente le da la autoridad estatal, más allá de la política y de todo esto que se ha vivido. Javier, tenemos un minuto. Yo creo que sí, porque todo depende de los discursos del gobernador y del rector. Y si hay alguien más que va a hablar. Y lo de la mañana puntualizó muy bien. Que lo único que desea es que le vaya bien a la universidad, porque como gobernante, él pues dice que si la federación le reduce el subsidio, el problema viene hacia el Estado. Y el Estado se vería muy complicado poder reponer los recursos. Entonces sí está preocupado porque la universidad brinda buenas cuentas, ¿no? Y que la siga apoyando el gobierno federal, ¿no? Sí, pero siga apoyando y el gobierno lo apoyar en lo que pueda, ¿no? Y bueno, el tema este de los créditos fiscales que aún están pendientes por parte del sistema tributario, pues es una negociación que necesariamente requiere el rector el apoyo del gobernador. Si no le fincan, se los hacen efectivo y la verdad es que entraría en una crisis, pero bastante complicada. No, imagínate cómo salen de eso, ¿no? No, pues te quitan casi un 40% del subsidio de un año. ¿Irán a invitar a los diputados al inicio del ciclo? Pues sería bueno a ver qué diría. Si va el presidente de la Junta de Coordinación Política o el presidente de la mesa directiva, imagínate, juntitos. A ver, ¿qué diría Lobo? Que aunque dice que ya lo dejo a un menino, ¿qué se dirían ahí? Así es. Un minuto, Milton. Hay que ver en la entrevista de hoy lo que dice el gobernador, que en el aula, ¿cómo era Pancho? Hay un 5% que se entiende rápido, que ese rápido te va llevando a la clase. Hay un 80% de una que, pues no, 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 es medio, ¿no? O sea, sí, entienden y todo. Pero hay un 5% que Nachos, pues, o sea, no entienden ni quieren entender. Eso dijo el aula. Y tú preguntaste algo así, ¿no, Luis? De que, bueno, y ese 5% qué o quiénes son, ¿no? Entonces ahí el gobernador fue muy cauto. Luis Alberto preguntó eso. Sí, Luis Alberto preguntó eso, sí, es correcto. ¿A quiénes estaban en ese? Sí, tú preguntaste quién es el 5%. Usted preguntó eso, señor. Ah, no, usted, claro. Eso de tu hombre. Que se toma. Que se toma. Pero ahí como que no digo. Ya no me acuerdo. Aquí la gran pregunta también sería es quién dentro de la clase política. Por supuesto que ya los trae en esa lista, pero no los va a decir. No los va a decir. Y quién en el gabinete está también en ese 5%. Entonces, si del gabinete son vivos y son inteligentes, los que más o menos crean que están en el 5%, pues van a tener que estudiar y van a tener que ponerse al día, porque si no, pues, les van a llegar y le van a aplicar el examen final. Volvemos a lo mismo y lo confirmó. Es duro para hacer los exámenes, ¿no? Entonces, aguas. Aguas con ese 5% que está, que no quiere, pues, como que agarrar el libro o agarrarle el rollo, ¿no? Pero, pues, vamos a ir viendo sobre estos días, estas semanas, pues, quién va a ir quedándose rezagado en el ciclo escolar y a quién, pues, lo van a bajar de grado. Un minuto, Francisco. Es que no son fáciles las matemáticas. Ah, no, no. De hecho, hay gente que no puede contestar a la primera cuando le preguntas cuánto es la mitad de 2 más 2. Sí, sí, sí. O sea, y aunque parece sencilla la pregunta, todo mundo dice 2. Otros dicen 4. Y son 3. Triquis. No, pero es que también depende de la rapidez con que el maestro haga la pregunta. Maestro. Idiólogo. Idiólogo. Cuénteme, cuénteme. Cuénteme, cuénteme. Bueno, pues, vamos a seguir. Lo que habíamos advertido es de que empezó esta zafacoca política o debate espistolar entre los personajes ya mencionados por Luis Alberto. Esto apenas empieza, ¿no? Y mañana va a estar muy interesante la presencia del gobernador Rubén Rochamoya como invitado especial al evento donde arranca el ciclo escolar 2022-2023 en la UAS, ahí con el rector. Entonces, ¿qué va a ser en el auditorio de autonomía universitaria? ¿Dónde está ese auditorio? Así dice el boletín que me enviaron de prensa del Estado, dice auditorio, autonomía universitaria. No, no, no me ha tocado. Pero no, no dan ni el domicilio ni nada y yo nunca había escuchado. Debe estar ese uno. Ah, debe ser en el Miguel Tamayos, pero no sé en los Monteros. Ah, la zona nueva. La zona nueva, la rectoría nueva. Ahí cerca del hospital de la mujer. Bueno, pues que le pongan eso. Allá sale la rectoría, ¿no? No dice la dirección. Sí, yo me quedé así como guau. Sí, sí, sí. Yo no había escuchado, pero bueno, es ahí donde está la torre académica. Ese edificio azul grande que está ahí. Es la torre de rectoría. Sí, rectoría a un lado. A un lado, ¿verdad? Azul que se ve. Ah, bueno, le faltó ese dato con todo respeto al boletín de prensa del gobierno del Estado, donde nos pasan diariamente la agenda del Ejecutivo Estatal. Pero bueno, mañana, híjole, va a ser a las 10 de la mañana. Lástima que yo a esa hora apenas empiece a carburar mi desayuno. Pero a lo mejor quien quita y vaya y no me dejen ni entrar. Entonces, mejor voy a estar pendiente de la cobertura profesional que van a hacer mis compañeros de los noticieristas para estar pendiente de la nota de color, cómo reciben al gobernador, etcétera, casa. Bueno, todo lo que ya platicamos, Luis Alberto, de la cobertura que vamos a hacer prácticamente en vivo de este evento mañana ahí en, pues, en este... Auditorio de la Autonomía. En este Auditorio Autonomía Universitaria. Está bonito aquí por su foto, Milton. Sí, sí, sí. Y cómo van a estar los discursos tanto del rector como del rector de la UAS, hoy gobernador del Estado, Rocha Moya. Y sobre todo, pues, cómo se van a compartarlos ahí presentes. Claro que sí, Luis Alberto. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Que la mañana nos fuimos de paso. Ya nos... Sí, desde las siete de la mañana estábamos. No, a las nueve con ocho. Nos vamos, Javier. Muy buenas noches a la auditorio. Nos vamos, Milton. Muy buenas noches. Mañana, hablando de educación, salvo que otra cosa ocurra, vamos a hablar de cuotas escolares, porque esta tarde tuvimos muchos reportes, las cuotas escolares, que están obligando, están condicionando hasta en la entrega de libros, y eso no se vale. En la mañana, por si tienen alguna queja, avísenos. Ahí está el auditorio para quienes nos ven en televisión. Soy Luis Alberto Díaz, se queda bien acompañado, y que la pase de lo mejor.